3 cuentas que te pueden ayudar a generar ingreso pasivo Mi nombre es Lorena Cristina con ProTeam ayudándote a proteger y multiplicar tu dinero por medio de vehículos financieros como lo son seguros de vida Tenemos más de 10 años en la industria de servicios financieros y por los últimos 5 años hemos tenido el honor y el privilegio de ayudar a más de 5.000 personas a proteger y multiplicar su dinero por medio de estas herramientas Venlos en los comentarios si tienes alguna pregunta, chiste o comentario Bajo en la descripción vamos a estar dando todas las herramientas que estamos utilizando para ayudarte a que puedas crecer tu conocimiento tanto personalmente como profesionalmente Con eso en mente, vamos pal mambo La primera cuenta se conoce como una póliza de vida indexada universal o un IUL También muchas personas la conocen como el banco infinito Esta cuenta te puede dar un ingreso pasivo porque tiene la oportunidad de hacer varias cosas La primera crece con interés compuesto Lo que significa eso es que tu dinero hace dinero Y esos intereses hacen dinero sobre dinero La segunda es que creces sin interrupción ¿Por qué? Porque no corren ningún riesgo Tienes la oportunidad de no tener pérdidas porque la estrategia es indexada Tengo un video por acá que tiene la oportunidad de ayudarte con eso La tercera es que tienes acceso a este dinero mucho antes de lo que lo tienes en planes de retiros convencionales Como lo son el 401k y todas esas cosas Porque estos planes solamente le puedes tener acceso Hasta después de los 59 años y medio para solamente pagar taxes y no penalidades La segunda cuenta se conoce como una anualidad indexada O una anualidad indexada fija Y esta cuenta tiene la oportunidad de ayudarte a el 401k que ya tienes en existencia O 403b o un TSP o cualquier pensión que ya tienes en existencia Le puedes hacer algo que se llama un rollover Y este rollover evita que pagues impuestos en ese proceso de la transacción Pero lo que haces en el momento en que haces un rollover es hacer dos cosas Uno, proteges tu dinero en contra de las pérdidas del mercado Creando también, de nuevo, una cuenta que crece sin interrupción y con interés compuesto Y en adición a eso, tienes la oportunidad de cuando vas a retirarte Utilizar esta cuenta para darte un cheque de por vida sin interrupción también La tercera es una licencia de seguros de vida Y ya sé que no es una cuenta Pero esta fue la mejor inversión que hemos hecho 400 dólares invertidos en mí En este caso serían 400 dólares o lo que sea en tu estado Invertidos en ti Te da la oportunidad de construir un negocio Donde tienes la oportunidad de controlar tu tiempo y controlar tu ingreso Tenemos herramientas que podemos no nada más utilizarlas para nosotras Pero ayudarle a nuestra comunidad Para que puedan entender cómo apropiadamente proteger y multiplicar su dinero Yo no entré a esta industria porque tenía ganas de hacer una gran carrera de esto Yo solamente quería aprender estos conceptos para mí Y me di cuenta de la gran necesidad que existe dentro de nuestra industria Dentro de nuestra comunidad Y yo dije, la mejor persona para llevar este mensaje a ustedes Es alguien que tenga las ganas de traer valor agregado a tu vida Porque quiero compartir lo que le agregó valor agregado a mi vida Con eso en mente, ¿qué nos dio acceso a la licencia? A relaciones súper espectaculares con nuestros mentores Personas que nos ayudan a crecer, desarrollarnos personal y profesionalmente Obviamente a productos donde tenemos la oportunidad de saber y estar al día De cuáles son los mejores productos que le pueden ayudarme a mí y a mi comunidad Para poder crecer Y a herramientas de vida y profesionales que no tienen precios Con eso en mente, si este video te trajo valor agregado Asegúrate de darle like Y asegura de compartirlo con una persona que se puede beneficiar de este mensaje Si te llama la atención entender cómo tú puedes aplicar una, dos o las tres cosas De las que estamos hablando No olvides, en la descripción nosotros tenemos un link Donde puedes hacer una cita y puedes hablar con nosotras directamente Comparte este contenido Dale like Y no puedo esperar conocerte Conocer tu historia Dónde estás, pero más importante Para dónde vas Hasta la próxima Chao, chao